Ya todos estamos al tanto de los conflictos que vive Ninel Conde con su expareja, Giovanni Medina. Pero lo cierto es que el material que ella enseñó recientemente ha sorprendido a propios y ajenos. La cantante ha filtrado un audio de Medina, padre de su hijo, que podría comprometerlo seriamente. En este sentido, podemos decir que uno de los principales problemas, de momento, podemos decir que el contenido revelado por la estrella podría traerle a Giovanni consecuencias legales, ya que Nestle habría intentado extorsionar al chofer de ella. De acuerdo a la información que se dio a conocer, Medina le habría ofrecido una cierta cantidad de dinero a la persona en cuestión a cambio de que hablara mal de la mujer de Larry Ramos. Pero, por otra parte, el programa encargado de dar a conocer este material ha sido Venga la Alegría. Pero lo cierto es que se han planteado algunas dudas respecto a la veracidad de esto por parte de los presentadores del mencionado espacio. Lamentablemente, sobre todo por el hijo que tienen en común, podemos decir que no es la primera vez que Ninel Conde y Giovanni Medina se enfrentan mediáticamente exponiendo... y y y y y y y y Gracias por ver el video.